Letanía de mis defectos, de pita amor Soy vanidosa, déspota, blasfema Soberbia, altiva, ingrata, desceñosa Pero conservo aún la pez de rosa La lumbre del infierno a mí me quema Es de cristal cortado mi sistema Soy ególatra, fría, tumultuosa Me quiebro como frágil mariposa Yo misma he construido mi anatema Soy perversa, malvada, vengativa Es prestada mi sangre y fugitiva Mis pensamientos son muy taciturnos Mis sueños de pecados son nocturnos Soy histérica, loca, desquiciada Pero, pero a la eternidad ya sentenciada